Espacito, quitar tu cuerpo despacito, que te diga cosas al oído, para que te perdas y no seas tu amigo Espacito, quitar tu cabello con tu especito, de las paredes de un laberinto, de tu cuerpo todo lo entiendo Sube el palero, sube el palero, sube el palero, que te doy el ritmo, que le enseñe hasta mi boca, tu lugar es más bonito